¿Qué puedo decir? Que estamos conformes de la forma que se fue. No sufrió nada, nada. Nos deja tranquilos. Sí, voy a sentir un gran vacío, un gran, un enorme vacío, pero ella tenía que estar donde está. No quería ser egoísta y la soltamos. Todos los hermanos la soltamos. Mamita, que lo hayas encontrado, papá, y que usted le separa. Bueno, hoy despedimos a Profilio. Y a Miguel no lo pudimos despedir. Eso es lo que estoy un poco como familiar de desaparecido. Dejar bien sentado. Que a Miguel no lo pudimos despedir. Porque sigue siendo desaparecido. Es una bandera de lucha y de proyecto político. Miguel trascendió el partido al cual representaba las circunstancias históricas que le tocó vivir. O sea, se convirtió en una bandera de lucha para toda el Salta e incluso queremos que trascienda en el país. Clotilde fue su compañera, fue su esposa, acompañó sus primeras marchas en la medida de lo que ella pudo. Siempre acompañó la lucha por buscar a los desaparecidos. Esa parte de la memoria de trascender el sector político a lo cual él llevó al gobierno. Porque trascendió para todos. Y se convirtió en una figura legendaria, Miguel, para todos los familiares aparecidos. ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! ¡Hasta los negros se hacen blancos con la vida, viste! Gracias. Gracias. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Transformar el dolor en vida y eso era la abuela, no es que yo me lo inventé, era lo que hacía ella constantemente, así que yo en este momento es como que uno nunca termina de entender cómo una vida y un cuerpo nos entrelaza, quién iba a pensar que estemos todos hoy acá esta mañana y a veces podemos enojarnos, podemos celarnos, podemos, y eso es la vida, ¿no? Pero un cuerpo y una vida que se va, sobre todo cuando es tan grande, 98 años, nos hace tener una perspectiva de lo que viene por delante. En los próximos años muchos de nosotros acá, capaz que ya no vamos a estar, quién sabe, pero los que queden van a seguir reproduciendo este mundo, ¿no? Esto que, 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 esta memoria y que aprendemos sin darnos cuenta porque de verdad no, no está ni en un librito ni no se lo propone, es solamente la vida, como uno se acerca, se distancia, se perdona, se vuelve a enojar, se vuelve a perdonar. Pero de alguna manera estamos de, de un bando, ¿no? Frente a otros. Y, y la abuela y el abuelo, que bueno, su cuerpo nunca lo tendremos, este, pero tenemos su memoria y nos tenemos nosotros. Y la abuela, hasta el último, cuando fue el juicio de Lona, ella ya no se daba cuenta. Nosotros intentábamos contarle algo, pero hasta eso fue mágico en su vida, porque ella se fue perdonando y se fue en paz. Y lo que a mí más me impresionó es que ella se apagó sin dolor, porque se desvaneció, estuvo inconsciente, una fiebre y pasó. Realmente Dios fue muy generoso con ella. Y finalmente, creo que si uno pudiera elegir una década donde vivir, fue la década donde ellos dos se enamoraron, se casaron y fueron jóvenes en ese estado de bienestar del 40, donde todos creíamos que el mundo iba a ser de otra manera. Mira, hay una foto muy hermosa que anda dando vueltas en los medios, que yo se la robé a mi abuela. Ella tenía un cajoncito en su placar, con todas esas fotos originales ahí en presas. Es ella y mi abuelo sentados en la, en el portezuelo, con tos alta. Ahí era, ¿qué tendrían? 25 años, capaz. A mí me marcó mucho eso. La historia de amor de ellos me marcó muchísimo. Así que bueno, vamos a seguir viviendo. Y ahora entrelazándonos todos nosotros, ¿no? Sí. Yo he venido a sumarme a este acto tan... Que bueno, tienen mucho de dolor, de las despedidas, porque siempre las despedidas son dolorosas. Porque uno despide vida y veníamos recién charlando con Clotilde, que por cultura, nosotros venimos de una cultura donde es muy traumático el pase de la vida a la muerte. Que nos preparamos para la vida, no nos preparamos para la muerte. Pero bueno, me trae que Clotilde, como en Miguel y como en nuestros 30.000 desaparecidos y todos los que hemos sido protagonistas de esta historia trágica, pero que también nos ha permitido recuperar la democracia y poder defender desde hace 35 años la democracia en el país, hemos construido un espacio desde donde podemos reencontrarnos con los que no están, con nuestros muertos, y también seguir peleando por las cosas que han peleado ellos, por el camino que han portado ellos en este país, por los ideales y por los intereses concretos que ellos han defendido. Y ese es el espacio de memoria. Y este espacio de memoria ha contribuido, quien más que Clotilde ha contribuido en su construcción, con su presencia, con su constancia, con su acompañamiento. Y bueno, por eso hoy me parece que estamos compartiendo entre quienes, más allá de las cuestiones institucionales, los compromisos formales, hemos amado, hemos querido a Clotilde, lo vamos a seguir queriendo, hemos reivindicado y vamos a seguir reivindicando a Miguel. Y ahora ellos dos van a ser nuestras guías en este espacio de memoria, que los seguiremos empujando, los seguiremos construyendo, los seguiremos alimentando con un profundo sentido de vida y para que lo que nos resta vivir siempre sea mejor de lo que nos ha tocado sufrir y vivir. Bueno, yo quiero particularmente expresarle en este momento este sentimiento común, que me parece que es de todos, con Fernando, con Clotilde, con Miguel y con toda la familia Ragone, y decirle que ustedes están en el corazón de los salteños y lo van a seguir estando. Así, con mucha dignidad, siendo un ejemplo, con mucho cariño, con mucho amor, y sigamos construyendo este camino de memoria donde ustedes son una luz y una referencia para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Es muy simple, muy breve, ya lo dijeron todos, Fernando y Nora. Simplemente acompañar en el respeto, el silencio y el afecto a toda la familia Ragone, a sus hijos, a sus nietos, a todos ellos, y queda, como decía, muy poco para agregar, solamente que lo que dijo Fernando, algo muy sensible, muy fuerte, en términos de este cambio cultural, de que abandonar ya la idea de la muerte como un fin, sino como una proyección en la memoria, una proyección hacia el futuro, la alegría, la esperanza, de que más allá del sentimiento, del afecto íntimo, familiar que ustedes alberguen, queda para la sociedad también un signo, un símbolo más, un héroe más, de lo que ha sido la lucha en contra del serurismo de Estado en la provincia de Salna, que vaya a crecer sus huellas. Simplemente eso, tenemos a alguien más en la memoria para proyectarnos hacia el futuro. Gracias Pedro. Uno de nosotros los familiares pueda hablar para completar esta historia de esta abuela íntima, de la mami linda, ¿no? Adriana, ¿te animás a decir algo? Sí, sí, bueno, primero agradecerles que hayan venido a despedir a mi hijita, a mi abuelita, a mi abuelita linda, mi segunda mamá, y bueno, hemos tenido la herencia de una persona generosa, valiente, y que supe perdonar todas estas cuestiones tan fuertes en mi familia. Y que seguimos unidos, que tenemos una gran herencia de parte de los dos, tanto de Miguel como de Platina. Así que eso lo agradezco en mi corazón, que va para mis hijos también, esa fortaleza, esa manera de ver la vida y de vivirla. Que no se consigue así nomás. Gracias por estar acá, a todos. A mi abuelita le hubiera gustado, así que está ahí seguramente mirando, y contenta. Es muy impresionante porque estamos acá los familiares de sangre, y los familiares políticos, y los familiares de la memoria. Es como disolverlo, ¿no? Estamos bien enredados y me parece bueno eso. Yo quiero pedirles a quien quiera tomar la palabra, que venga, que nos diga algo, a cualquiera, para no sesgar, digamos, quien tenga deseos de decir... Que con Clotilde hemos compartido un dolor en distintas circunstancias. Dos días antes del secuestro de Miguel Dragones, lo secuestraron a mis compañeros, Víctor Mario Ulisi. O sea que el dolor que llevó toda su vida, lo tiende, también lo viví, lo vivo yo. O sea que éramos, digamos, Víctor Grisi con Miguel, que eran compañeros de mi instancia. O sea que eso también lo llevó al secuestro y a la muerte. Pero quiero valorar la vida de Clotilde, que con todo ese dolor supo seguir adelante. Ya en distintas circunstancias, yo estaba recién casada y ella ya tenía hijos. Con una carga superior para llevar adelante una familia. Ese valor que tuvo, esa interesa de seguir adelante, de criar a sus hijos, la verdad que hizo un ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo de lucha, de dignidad, porque siempre fue una mujer sumamente digna y llevó su dolor hasta el final con mucha dignidad. Y de eso quiero yo valorar y decir, desde mi sentimiento, expresarlo, ¿no es cierto? Así que el recuerdo que vamos a tener de Clotilde es, para siempre, como eso, como lo que fue. Una mujer digna, valiente. Y que no le fue a ayudar a nadie, absolutamente nada. Llegó a la justicia cuando pudimos llegar y históricamente llevó adelante, mientras pudo, con su presencia, mis juicios y algo de justicia se ha logrado. Gracias, Cristina, por estar acá con nosotros. No llores. No. Se habló de ella que me representa. Yo, vos sabés cómo lo quiere y cómo lo quiere. Clotilde, lo otro. Un recuerdo que tengo, he contado una anécdota. Cuando termine el primer juicio al doctor Miguel Ragone, estábamos todos eufóricos. Entonces decimos, vamos a hacer un asado para festejar. Y bueno, estaba Alfonso ahí, porque no sabíamos dónde serlo. David Leiva, de Clotonia. Entonces, bueno, Alfonso pide permiso para ir a la casa. Lo hacemos en la casa y me acuerdo que tengo ese recuerdo. Para mí era un museo. Ahí estaba Betón Miguel. Era, decía, como tocar algo sagrado. Entonces, me acuerdo de ella con su sonrisa, con su sencillezco, abriendo las puertas. Sí, hermosa realmente. Siempre me cayó muy bien el Clotilde, muy límite, muy sencilla, muy cálida. Ese es el recuerdo que tengo a ver. Gracias, Nora. El mismo que tenemos nosotros. Somos parte de una gran familia ahí a casa. Bueno, hoy despedimos a Clotilde. Y a Miguel no lo pudimos despedir. Eso es lo que quiero un poco como familia de desaparecidos. Dejar bien sentado. Que a Miguel no lo pudimos despedir. O que sigue siendo desaparecido. Es una bandera de lucha y de proyecto político. Miguel trascendió el partido al cual se presentaba. Las circunstancias históricas que le tocó vivir. O sea, se convirtió en una bandera de lucha para toda el Salta. E incluso queremos que trascienda en el país. Clotilde fue su compañera. Pues su esposa acompañó sus primeras marchas. En la medida de lo que ella pudo, siempre acompañó la lucha por buscar a los desaparecidos. Esa parte de la memoria de trascender el sector político a lo cual él llevó al gobierno. Porque trascendió para todos. Se convirtió en una figura legendaria, Miguel, para todos los familiares desaparecidos. Mi padre desaparece dos días después en Santiago del Estero. Yo no puedo decir si es suerte o qué, pero a mi padre lo rescatan en Pozo de Vargas hace seis años. Lo identifican en Pozo de Vargas y lo hemos enterrado hace dos años. Esa es la misma oleada, digamos, en la misma oleada, digamos, de represión que hubo en todo el país, donde desaparece Miguel. Entonces, eso lo quería decir a la familia de Arragón y a todos los presos, que Clotilde, su compañera, hoy la despedimos. A Miguel no lo despedimos nunca. Y eso va a seguir siendo nuestra bandera de lucha como familia de desaparecidos. Gracias. 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 Y deteniendo la última ceniza de Clotilde. Una mujer muy buena que acompañó al doctor Rabone. Y fueron, los conocí, que fueron una pareja muy querido, tanto el doctor como a Clotilde, que fue mi amiga, mi compuñada. Y lo sentí mucho, lo sentí mucho porque vivimos acá, cerca, nos veis muy poco, quizá en algunas fiestas. Fue en casa de Fernando, cuando nos invitaban a comer y llevábamos todo. Ahí nos juntábamos y nos decíamos cosas. Bueno, y ahora ya está acá, junto. También está mi esposo. Te doy gracias a todos por que hayan venido a acompañarnos. Y ellos también deben estar acá mirándonos de que estamos todos. Nada más. Gracias. Gracias, Martina. ¿Qué puedo decir? Que estamos conformes de la forma que se fue. No sufrió nada, nada. Nos deja tranquilos. Y, sí, voy a sentir un gran vacío, un gran, un enorme vacío, pero, pero ella tenía que estar donde está. No, no quería ser egoísta. Y la soltamos, todos los hermanos la soltamos. Mamita, que lo hayas encontrado a papá y que usted te dice para siempre. Bueno. Uy, la puta pico, ¿no? Uy, la puta pico, ¿no? Uy.